Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Submons Hoy estamos con Patito, hola, ¿cómo estás? Guapetón Hello, da Muy bien ¿Cómo estáis? Vamos a tirar Summons He de decir que hay mucha gente que me ha contactado para tirar Summons a estos banners Y he de decir que Patito fue el primero para tirar al banner este de... De hecho, él me dijo el de Pain, porque como regalaron 500 perlitas, como veis es una cuenta De las que a mí me gusta llamar cuenta huevo, a lo Twitter De estas que están prácticamente sin tocar, pero que hemos echado un ojo a la cuenta Y ojo, cuidado, Patito, vas armado, ¿eh? Está bien equipado Ojo, cuidado porque vas armado Tenemos una Kaguya por ahí, tenemos bastantes cartas que no están subidas a 6 estrellas que son brutales Kakashi y Susano, el Pain este es una mierda Hashirama del PvP que acaba de recibir Libid Break Dos Kabuto Sage, Obito Six Path, o sea, está muy bien Tiene dos Naruto Final Ball, o sea, dos Sasuke Final Ballets que espero que se usen para coleccionar, por favor Hashirama Samurai, que es mi Nemesis, ya lo sabéis Y luego, el Elemento Wisdom sí que se ha quedado un poquito Pero hoy creo que eso puede cambiar Porque aunque la idea principal era tirar a Pain Creo que renta muchísimo más este banner Y Pato me ha dicho, yo te dejo a... te dejo elegir Que tú sabrás más que yo Y ahí estoy Vamos a tirar aquí El objetivo Madara Bajo mi punto de vista, Madara y Hashirama He dominado, obviamente, mola un montón Y lo sabéis todos, que me encanta Pero renta más los otros dos Y... Vamos a darle ya, Patito Vamos a darle ya Luego Vamos a darle ya Por cierto Momentos spam, gente Que a mí esto me encanta A mí este momento spam me encanta Os recomiendo Lo digo siempre Cuando estamos en directito Que os paséis por el stream de Patito No hace stream muchas veces Pero cuando hace stream merece la pena Os recomiendo mucho Que si os paséis por su canal Lo tenéis abajo en la descripción Así que, Patito ¿Tú cómo vas? Imagino que no tendrás ningún tipo de ritual No No te gusta hacer No tengo ritual No te gusta Hasta abajo Hasta abajo ya está Hombre, hasta abajo hay que ir siempre Con eso me conformo Pero bueno Vamos allá Yo me imagino a Pato en su casa, tío No voy a hacerle imbécil como haces tú Uf Estamos mal Por cierto Van... Yo he tirado un multi a este banner No voy a decirlo aún Vale, aún hay posibilidades Y me comí tremenda F He tirado un multi y me salió un multi en blanco Esperemos que no ocurra Es un banner muy decente Con unos raids como siempre muy bajos Pero sobre todo con cartas promocionadas muy top Y tenemos tres doraditos De los que a mí me gustan Repito Objetivo Madara Hashirama Y todo lo que venga extra Es top Pero Madara y Hashirama Y... Yudria ya Es que si salimos de eso Si salimos con eso pronto Podemos incluso plantarnos Y ahorrar para el aniversario Vamos allá Igual se abre algún platita de estos randoms ¿Se va a abrir? Puede ser Basura También va a pasar mucho esto También se van a abrir prácticamente Sí, se van a abrir muchísimos Claro, se van a abrir muchos dorados Sabéis que esto a mí no me pasa Yo ya sé que cuando a mí En mi cuenta se me abre algo Es como Sí Pero en estas cuentas Va a haber muchas cosas Que no son la gran cosa Pero igualmente Pues bueno Por coleccionismo siempre está bien Así que Vamos con otro doradito Un fake gold Aquí es surprise todo Un fake gold Los fake golds hay que tenerlos desbloqueados Es importante porque provocan infartitos Y por último No puede ser Con la cantidad de cartas que faltan Pero bueno Repito Voy a echarle un ojo al banner Porque ahora mismo estoy un poco perdido ¿Qué era? Primer multi 30 perlas No te asegura nada Segundo multi 50 perlas Retap Para los promocionados De limit break Que son Estos tres Madara te vendría bien Aunque creo que sí Madara creo que sí que lo tenías El Madara heart Este sé que no Y este tampoco Ojalá salga De los De los de limit break Tanto este Como Como Madara Los dos están muy bien Así que Vamos a ver si hay suerte Vamos allá patito Estoy bajo tensión Es totalmente Normal Es que Después de las estampadas Que se pega la gente conmigo Yo estaría en tensión En el momento en el que Me dais vuestro transfer code Estáis hipotecando Vuestra alma Vuestras perlas Se van al pozo Y tenemos dos doraditos más De momento se está portando bien Rate up No sé cuánto es el rate up Lo especifican en algún momento Creo que no Pero bueno Rate up Vamos a ver si hay suerte Por favor Se abre Basura El primer Cinco estrellas del juego Bueno El tercero creo Tremenda Basofia Y He de decir Que este es el fake old Más bonito del juego Es lo que iba a decir Digo Por lo menos es bonito Sí Es bonito Es el fake old Más bonito del juego Es muy 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 bonito Este Itachi Es de los pocos Que tenía decorado Por detrás Era increíble En su día Pero bueno Vamos a tirar el single Vamos a tirar el single Porque me estoy poniendo nervioso Vamos a reducir la tensión Y ahora vamos A por un Un multi Que nos asegura Si o si Una de las cartas promocionadas De las de Limit Break Que sería El Madara Hard Hashirama Body O el Minato Bravery No voy a decir Cual es el que menos interesa Aunque ya se ha intuido antes Porque si no Se cumplirá Así que Vamos allá Muy buen Hayate Tercer multi Aquí la animación Nos da un poquito igual Pero tú has probado Muchos gachas Pato o qué Tú le das Tú has probado Muchas cosas O simplemente Le das a lo mainstream Y au Le doy muchos Pero los dejo Muy abandonados Pero es que Es lo que tiene Pero es que jugar A estos juegos Tienes que darle Todos los días Muchos Mucho rato O sea Es que Esto es un puñetero trabajo O sea Lo de jugar a los gachas Es un puñetero trabajo Todos los días Hay farmeos Si quieres conseguir Todos los farmeos Todas las perlas De estas Todo el día Un poquito de todo Y ya está Y no nos Y no nos sulfuramos Cuando no nos sale nada Como hoy Porque Pato Aunque no le salga nada Yo sé que va a ser Medianamente feliz Medianamente feliz Y si no Que me corrijan luego Vamos allá Vamos con otro ladito Let's go Ice El peor De los tres Pero ahí está Pero bueno Igualmente De nuevo Este es gratis Este es totalmente gratis No era No era Del garantizado Así que es totalmente gratis Pero ya tenemos Un Edominato Si salen dupes Mejor que mejor Y obviamente Si sale Madara Hashirama Mejor que mejor Esta carta Me encanta Y no la tengo Espero algún día tenerla Y el último Va a ser uno de los tres De Limit Break Vamos a ver Y es uno que ya tenías Parece ser que sí Que tenías a Hashirama Pues quiero asegurarme Porque creo No me ha parecido verlo Pero no estaba seguro Vale Pues tienes a Madara Y a Hashirama Entonces cualquiera De los dos Te venía bien ¿Dónde está el Hashi? Aquí está Vale Pues tenías dos Sin más Mejor Mejor que te salgan Dupes de esos Que el Minato Que no es la gran cosa La verdad Así que guay Perfecto Está yendo bien Está yendo bien Tenemos Un dupe Decentillo La verdad es que Los dupes De ese Hashirama Están bastante bien Y sobre todo Una carta totalmente gratis Que ha sido ese Minato Nice Vamos allá Vamos con este Cuarto multi Que no nos garantiza nada Cuidado Cuidado Estoy apretando el ano Yo también Ay Dios mío ¿Y cuánto 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 avanzaste En el Duel Links? Porque yo apenas he avanzado Yo he jugado muy 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 poquito Al Duel Links Lo típico de que entras Cuando regalan mil gemas Para tirar un multi Y poco más Desbloqueé el segundo personaje Y todo Personaje principal Y dije No me interesa Vuelvo a lo otro Y he seguido jugando Yo jugué Es que he jugado muy poquito Me hice un deck De Eros Elementales Que es lo que a mí me gusta Pero Es que no No me convence Te prometo que no No me convence El sistema Tremenda de Tremenda mierda A mí es que no me termina De convencer el sistema De De tres cartas Del Speed Duel este Me jode muchísimo eso Es que De verdad que no Eran cinco espacios En la serie son Sí, correcto En la serie y todo demás Esto imagino que lo han hecho Como un Yu-Gi-Oh! Pocket Edition Sin más Pero es que a mí no me convence Te lo prometo Me limita demasiado Y no me gusta No me gusta Yo ya me he cansado Ya lo digo Que yo ya He dejado esa droga F en el chat Por el Duel Links Volveremos algún día Quien sabe Es posible Yo tengo que entrar Que igual me regalan gemitas Seguramente si hace mucho Que no entro A mí me cayó Un pack de dragones ¿Un pack? Es que no sé exactamente Un pack de cartas De dragones Un pack de cartas Como un deck Como medio deck Para utilizar Pues tendré que entrar A ver si me dan algo Pero bueno Un dragito más Aquí había un rate up De las tres unidades Promocionadas Que serían Madara doble rinne Madara doble rinne Edo hasirama Ido dominato Por favor Madara y hasirama Hagan sus apariciones Por favor Por favor Vamos Es muy bueno Pero no es lo que queríamos Nos queda solo El último multi Solo El último multi Hemos gastado Poquitas perlas Este banner está muy bien Pocas perlas Han sido Doscientas Doscientas ochenta Creo que son Doscientas ochenta El banner entero Pero bueno Hasirama o madara Hashirama o madara Si sale madara Yo me daría con un canto En los dientes Y sinceramente pararía Y si no Yo creo que pararía También Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora pegamos Un pequeño análisis Y lo decidimos Y tenemos Tres doraditos Hay esperanza Hay esperanza Vamos allá El último sabemos que Si o si Es uno de los tres Vamos allá Basura Ábrete Ábrete Basura Es basura Y lo importante Es que el último Se abra Que se abra Que se abra Let's go Let's go Nice Vamos allá La cosa es que Te has plantado Con un equipo Skill De la hostia O sea Yo le tiré a este Y no me salió En su multidia Yo cuánto le tiré a este Creo que fueron Solo 5 No No de acuerdo A este tuve que tirarle 7 Yo me gasté mis ahorros Y no llegué Pero bueno Tenemos Un equipo hard Decente Con Kaguya Minato Hashirama Kakashi Susano Muy top La verdad es que es un equipo Bastante decente Un equipo skill Con Obito Six Path Kabuto Sage Madara Doble Rine Que ya solo con eso Te pasas medio juego Faltaría algo de rellenito Supongo que el de Minato No viene mal El Obito Para gustear Está guay Un equipo body Naruto Final Valley Yugo El Jiraya Es el equipo body El equipo body Que tienes está brutal El equipo bravery Si que flojea un poquito Y el equipo wisdom No quiero hablar de él Pero ojo Los elementales principales Los tienes cubiertos Yo sinceramente patito Yo me quedaría aquí Farmearía esta cuenta Con objetivos de aniversario Si te apetece Pero yo creo que ha salido Un muy buen step banner Yo creo que ha salido Un muy bueno Me quedo contento Minato de gratis En el garantizado Madarita Que no es bueno Así que Yo bajo mi punto de vista Perfecto Y lo dejamos por aquí patito Yo lo veo bien Me parece perfecto Me voy contento Pues nada gente Como siempre Le doy mil gracias a patito Por prestarme su cuenta De nuevo tenéis Su canal de twitch En la descripción Os aconsejo Os pasáis De verdad Dadle un pedazo de follow Que se lo merece Y nada patito Muchas muchas gracias Por prestarme tu cuenta Para hacer este video Gracias guapo Gracias a ti Te dejo que te despidas Y ya Cortamos por aquí Ok Muchas gracias a todos Seguita que hace Dadle kebabs Por favor Por favor Los necesito Por favor Kebabs son necesarios He oído la palabra kebab Y son las 9 de la noche Resistiré Yo ahora tengo Yo también tengo que ir a cenar Resistiré Quien sabe No creo Pues nada gente Lo dejamos por aquí De verdad Muchas gracias pato Por estar aquí Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!